Grupo Unicaucano de Investigación en Inteligencia Computacional preparó conferencias sobre la articulación de la educación con las nuevas tecnologías. El profesor de la Universidad Estatal de California, Otto Benavides, compartió ponencias sobre la relación de las plataformas tecnológicas digitales con los modelos educativos. Lo que quiero hablar es un poco de la forma en que la tecnología se utiliza y la forma en que nosotros, los profesores, la educación en general, las expectativas que tenemos de los estudiantes y las expectativas que los estudiantes tienen de lo que van a hacer con la educación y la tecnología. Planteó en su conferencia el rediseñar los espacios con el fin de hacer más efectiva el uso de las tecnologías centradas en el estudiante, no en el docente. La tecnología es simplemente una herramienta y mientras los profesores lo vean como algo que es que va a cubrir todo lo que van a hacer, no van a cambiar. Manifestó que la tecnología en el aula debe ser como un lápiz. A mí nadie me enseñó cómo manejar el lápiz, bueno sí, me decían cómo tenerlo en la mano para escribir, pero nadie me estaba indicando de qué se componía ni cómo debía utilizarlo. Simplemente me enseñaron a escribir, me enseñaron a multiplicar, me enseñaron a sumar y utilicé el lápiz para eso. El día en que esto ocurra indicó, la tecnología será transparente y no habrá que pensar tanto en ella.